Ok Corillo, yo soy el Molusco, estás en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la dichosa campanita, que todas las introducciones de todos los YouTubers siempre es la misma, pero es que esa campanita es importante para que te saque contenido como este a otro nivel. Yo me encuentro acá en Buenos Aires, Argentina, en menos de un mes he tenido que venir dos veces, el primero pues estuve cubriendo lo que es el concierto de Duki, tuve la oportunidad de hablar con él, una gran conversación, también con Nicki Nicole, grandes artistas de acá de Argentina, hay una gran escena acá en Buenos Aires, bueno en toda Argentina y el hecho de que me inviten para estar aquí pues para mí es increíble, no saben cómo me siento hoy. Voy a tener una conversación con un pana que sigo hace mucho tiempo, que mucha gente está esperando, literalmente, por eso su disco se llama Back to the Game, que ya está en la calle, lo puedes escuchar cuando a veces te dé la gana y nadie te puede decir absolutamente nada. Está frente a mí, estaba grabando un video, justamente lo saqué desde el video para que hablara un rato conmigo, acá con el Molusco. Él es Paulo Londra, señoras y señores. Back to the Game. ¿Qué es la que hay, Paulo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Molusco? ¿Estás bien? De 10. Muy feliz, muy feliz. Me imagino que estás feliz trabajando en lo que te gusta. Bueno, la primera pregunta que tengo, bueno, son tantas. Primero, gracias por la invitación acá a tu casa. A vos, hermano, a vos por este tiempo hermoso y a darle. Qué bueno. Vamos a ir desde el principio de tu carrera, desde tu niñez, desde los concursos, desde el freestyle. Vamos a tratar de navegar por tu vida hasta tus cortos 24. Tienes 24 años nada más. 24. Ok. ¿Sientes que has vivido mucho? Sí, sí. Sí, sí. Con todo lo que pasé, bueno, qué sé yo, ser papá, la música, el parate, el volver, lo que pasó en Argentina, de, no sé, estar escuchando siempre a los mismos artistas argentinos de siempre, ser parte de una escena. Nah, hay veces que no caigo. Bueno, ¿de dónde sale Paulo Londra? ¿De dónde viene? O sea, obviamente en la noche de la mañana empezamos a escucharte, ¿no? Te empezaste a ser famoso, tu música se empezó a ir viral. Yo te empecé a escuchar en la radio en Puerto Rico, ¿de dónde soy? Me pregunté quién es este chamaco, suena completamente distinto y automáticamente presté interés en ti, ¿no? Pero ¿de dónde tú sales? Gente que básicamente sí sabe quién es Paulo, pero no sabe de dónde salió. Y bueno, Paulo Londra salió de Córdoba, Argentina, de las plazas. De las competencias de freestyle. Siempre fui fanático de la música, me gustaba mucho el baile, no sé. Era un nene inquieto y conocí esas competencias y me encanta rimar. Es eso. Pero ¿no sabías que tenías ese talento? O sea, porque posiblemente hay veces que, y siempre pongo este ejemplo, hay niños que de repente le ponen cuatro calderos del frente y empiezan a tocar y ya los papás piensan que van a ser bateristas o músicos. No necesariamente es eso. Pero cuando te encantaba rimar, ¿sentías que tenías el talento? Simplemente lo hacías porque te encantaba hacerlo y ya. Empecé, creo que soy muy fanático de la música. Tan fanático que cantaba las canciones, las repetía muchas veces y en uno de esos momentos transformaba una rima. Quería que en vez de que, no sé, de tan exquisito que me volvía con alguna canción, decía, ¿cómo no terminó la rima con esta palabra? Y bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer yo mi canción, yo mis rimas y... No, tú la cuestionabas, pero ¿por qué este pana no le terminó la...? O sea, tú te metías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Entonces, obviamente te cuestionaba, o sea, ¿cómo tú lo hubieras hecho? Eso es lo que... Claro. Metí ahí mi pinceleada y la verdad que fue mucho el freestyle. Creo que en la plaza el freestyle, las competencias, siempre vi un talento enorme en todos lados acá en Argentina y sabía que iba a terminar en algo grande. ¿Quién...? ¿Cuál fue el primer freestylero? ¿Así se llama? ¿Freestylero? Que tú viste, que te dijiste, wow, este tipo es un caballo, como decimos nosotros. Código. 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 ¿Lo conoces? He escuchado de código. Uf. Pero te toca dar un search para... Ese fue el papi de escuela. La escuela para mí argentina. Uf. Él... Es que cuando... Lo admiro mucho porque cuando... Cuando todo era freestyle, competencia, plaza, él ya sonaba como una canción. Él ya rapeaba. Era agradable escucharlo solo a él, no a él batallar, sino él tirando un freestyle. Y ahí empezó él también a hacer freestyle así, solo, solo, solo. Empezó después con su música y para mí fue la escuela de todos. Código. Hay muchos como códigos, ¿no? A través del mundo. Porque la realidad del caso es que sí es una realidad. O sea, en Argentina hay muchos cantantes de freestyle que son unas bestias, pero obviamente en Chile también hay un montón. En República Dominicana hay unos duros. En Uruguay hay duros. O sea, la batalla de los gallos realmente es a nivel de, pues, mano, del mundo, ¿no? Y tú lo... ¿Qué tan difícil es realmente rimar improvisado? Porque esto es completamente improvisado. Para mí es completamente fascinante ver a una persona que haga freestyle, que te den un pie forzado de algo y arranca. O sea, yo lo veo y digo, para mí esto es fascinante, para mí esto es una locura y casi imposible de hacer. Y es práctica. Es mucha práctica. Tiene que ser un hábito. Tenés que volverlo un hábito como, no sé, tomar un mate con tu amigo. En vez de hacer un mate, no, no tenemos agua, no tenemos hierba, vamos a rimar. Es gratis, es sencillo, es alegre. Y creo que eso fue mucho de lo que agradecí de mis amigos, tener esa iniciativa de nos juntemos a rimar. O sea, también es eso, ¿no? Conseguir una amistad que le guste lo tuyo y eso estaba muy bueno. Qué cool lo que me dices. O sea, no tengo palmate. Esto es gratis. Rimar es gratis. Rimar es gratis. Gratis. Guau. Uno no lo ve así, ¿entiendes? Entonces, de repente, eso quiere decir que vienes de una familia humilde, momentos humildes, que no necesariamente había mucho entretenimiento en aquel momento. Y gracias a Dios tuve una familia en donde nunca me faltó nada. Mi papá siempre se rompió el lomo para laburar en donde le toque y traer el pan a la casa. Mamá siempre estar ahí para preguntarnos, hey, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te va? Mi hermana también. Y bueno, eso. Qué bueno. Una de las cosas que hay que hacer en las competencias de freestyle es aguantar presión. Para mí, lo más complicado dentro del freestyle es cuando otro estoy compitiendo, alguien se me para frente a mí, a cantarme y a rapearme en la cara, y entonces me estás hablando pestes de mí, estás hablando basura de mí, y yo no puedo defenderme al momento, tengo que respetar esos segundos que están ahí, porque a ese tipo le quedan 40 segundos para arrancarme la cabeza. A ese tipo le quedan 40 segundos, siguen baratando. Tienes que aguantar la verdadera presión. Eso es lo peor del freestyle, aguantar presión. ¿Cómo tú puedes aguantar presión? Porque yo los he visto, pero full, y he visto tipos que están ganando la competencia, y viene el otro con un comeback a otro nivel y dice, no, estás desbarata o estás liquidado. O sea, es fuerte aguantar esa presión. La verdad que sí, pero creo que todo se sana o se pone bello cuando uno escucha el alboroto del público, porque si te pones a pensar, si no tenés un rival bueno, la batalla no va a ser buena. Claro. Entonces, es cuando te empiezan a dar latigazos, es como que vos decís, bueno, vos me estás dejando esta puerta para que yo también te castigue por ahí. Estamos entrando en confianza, nos estamos largando la mierda que tenemos los dos. Y está buena, está buena. ¿Nunca lo cogiste personal de nadie? No, nunca. Nunca. ¿Y alguien no te dio personal contigo? No, no. Creo que eso es de lo que más me sorprendió de esta disciplina, de ver jóvenes siendo tan profesionales en esto de rimar, de no irse a las manos, de no cogerlo tan personal. Ok. ¿Cómo tú llegas entonces a las competencias de freestyle? ¿Cómo de repente quién te ve, quién te dice, mira papi, hay unas competencias bien duras acá, vente para acá, yo creo que tú las tienes, no las tienes. ¿Cómo es que empezás a tener esa visibilidad? Empecé yo con un amigo que ya lo hacíamos demasiado tiempo y dijimos, bueno, debe haber competencias como la que vimos en 8 millas de Eminem, debe haber, pero no salíamos del barrio, eran mucho más afuera, qué sé yo, en el centro de la ciudad y buscamos en Google competencias de rap en Córdoba y fuimos para allá. ¿Y le llegaste? Y me acuerdo que tenía 13 años y... Ah, bien joven. Sí. ¿Y fuiste sin permiso de tu papá o fuiste...? No, no, les dije. Es más, les dije, es más, me quieren llevar, me quieren llevar, yo quiero que vean en el ambiente que muevo, lo que me gusta, la competencia que me llama la atención. ¿Y te apoyaron? Sí, me llevaron ahí. Es duro. Pablo, disfruta, da lo mejor de vos, gracias. Y nada. Es más, es como que era muy vergonzoso de eso de decirle a mis padres, yo rimo, yo canto, porque no sé, es como que siempre a mis papás les quiero mostrar lo mejor de mí. Y entonces, qué sé yo, recién ahora empecé a dejar que me escuchen cantar, que me escuchen rimar, porque si no, al principio era como que... Esperá, déjame perfeccionarme. O sea, que como que te haga un poco de vergüenza que tus papás te escuchen, porque obviamente son las figuras como de autoridad, ¿no? De cierta manera. Entonces, de repente... Es lo que más quiero sorprender. Claro. Sí, porque quiero que me feliciten, quiero que vean que se sientan orgullosos de mi hijo. Claro. ¿Entiendes? Ese día, ¿se sintieron orgullosos de ti? ¿Cuándo fueron el primer día de la competencia? Y, bueno, fui, gané primera ronda. ¿El primer día que fuiste? Sí, primera ronda, encima con micrófono. Nunca había competido con micrófono, rapeé con micrófono. Rimé horrible. Dije, guarangadas, así, horrible. Pero, bueno, pasé, se ve del hambre que mostré. Y en segunda ronda ya me castigaron. Me tocó uno muy bueno, me confié, ¡plá! Vaya casa. Y, bueno, ya con ganar la primera vez que fui, dije, no, increíble. Le agarré el gusto. Y, encima, conocí gente muy peola que me decían, che, boludo, rimaste bien. Seguí viniendo. Y, la verdad, que esa frase todavía la recuerdo al día de hoy, que capaz que si, no sé, si el ambiente era muy competitivo, feo, o sea, de una forma fea, te decían, no sé, nadie te saludaba, nadie te decía nada, pero esas pocas palabras de alguien que no te conoce, pero te dice, qué bien que lo hiciste, boludo, seguí haciendo. A mí sí me guardó y, la verdad, que me dio una nafta para seguir apostando a él. Eso está bien, cabrón. La verdad que fui con un hambre. Y, encima, menos mal que fui con mi amigo Joaco. Joaco es uno de mis mejores amigos con el cual, para mi álbum de regreso, dije, tengo que tener una canción con él. Hicimos el tema cansado y... Está en este disco. Sí. Está en Back to the Game. Con el pana tuyo desde la infancia. De la infancia. O sea, increíble. Y, nada, eso es algo que lo celebramos cada vez que podemos. Decimos, negro, pagamos un video caro, grabamos una grabación cara, lo hicimos y... Ahora que podemos. Ahora que la chaquera está abierta, vamos a meterle... Hermoso, bueno. ¡Guau! ¡Qué cool! Él, obviamente, él es cantante, ¿no? Y le está metiendo ahora mismo. Entonces, es como... Más que sientes que le debes, es como... Esta canción que grabaron junto, el pana tuyo de Crianza y tú, aquí en este disco Back to the Game, es como... Bueno, vamos a hacer algo que lo que soñamos toda la vida. Es algo que hasta... Sé que se lo debo a él, pero también me lo debía a mí. Decir... Bueno, esto del regreso me metió mucho en mí y decir, Paula, haz lo que te gusta. Te ganaste una posición para hacer lo que te gusta a hacer lo que te gusta. No hay nada mejor en la vida que hacer lo que uno quiere. Seguramente, no sé, no conozco a tus papás, les envío un saludo, pero no los conozco, pero... La gran mayoría de nuestros papás trabajaron en cosas que no les gustaban. Y ahí es el gran sacrificio, porque al final del día, seguramente hay mucha gente viendo este podcast que tiene trabajos que no les gusta hacer. Eso es bien difícil. Que es la gran mayoría de los seres humanos. El hecho de que tú te ganas la vida hoy con lo que te gusta y con algo que un día, con 13 años te paraste una tarima, tú más en tu vida pensaste que ibas a vivir el resto de tus días de la música. Ni ahí. Ni ahí. No te visualizas, no tienes ni idea. Porque hay gente que yo entrevistaba y me dice, yo sabía que yo lo iba a lograr. No sé si era una mentira. Yo no sé si era una mentira, porque no soy en su cerebro, pero tú no tenías ni idea que ibas para ningún lado. No, no, no. No, es más, yo estudiaba, estudiaba Derecho. Nada, siempre tenía, o sea, soy de tener muchos planes. Por las dudas. Y bueno. Estudiaba este Derecho. Ahí cuando yo tengo dentro de mis notas, también quería hablar un poquito, porque estudiar, para ser abogado, estudiar leyes es bien difícil. Uf. Es complicado. Estaba viendo una entrevista que diste recientemente y estabas hablando de que la razón principal por la cual tú querías ser abogado es porque veías la serie y se veía bien entretenido la parte de los abogados defendiendo al criminal o lo que sea. O sea, pero se ve divertido seguramente grabando la película, pero cuando entré en la vida real eso está bien cabrón ser abogado. Y es que vi las películas y siempre el abogado defiende al bueno, lo logra, es el justiciero y no están así. Pero no siempre el abogado defiende al bueno. También están los abogados criminalistas que defienden al malo y buscan la manera de cómo realmente les den menos años y toda la cosa. ¿Tú estabas dispuesto también a hacer eso? No. No, no, ahí es cuando, o sea, en segundo año ahí me di cuenta que, no, tenés que tener mucho carisma, tenés que estar vendiendo derechos, algo que es la ley, algo que tendría que respetarse y nada. No, 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 gracias a Dios vino la música y me dijo, Pablo, vení para acá. Chao. Pero estabas saliendo bien en las notas, o sea, salías buenas notas, ibas bien. Sí, sí. ¿Sentías que podías ser buen abogado o simplemente en qué momento te diste cuenta que este no era lo que tú querías? A la par que iba a la facultad, ya me llamaban a competencias para competir, para cantar mi primer tema Relax, que saqué en 2017 y yo en 2017 estaba en la facu. Y entonces muchas clases las perdía porque tenía que viajar ahí a Argentina y nada. En un momento dije, aunque muchos amigos se tomaron un año sabático y dijeron, voy a ver en serio qué me gusta para estudiar. Yo medio como que, no sé, vivo apurado y pum, 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 no pierdo tiempo. Pero dije, bueno, me tomo un año para probar con esto de la música. Ah, se me dio. ¿Quién fue el primero que te vio, que dijo, además del pana de los 13 años, que dijo, sigue viniendo, la tienes, está rimando bien. Pero realmente, ¿quién fue el primero así acá en Argentina que dijo, hermano, tú puedes meterle, de verdad? Y bueno, algo que me voló la cabeza fue Código. Yo sacaba mis primeros temas y Código, no me acuerdo qué año, sacó su álbum independiente y me dijo, yo quiero que estén esta canción conmigo. Wow. Me dio, me acuerdo que me dio 20 segundos. 20 segundos no podía tirar tres barras, eran nada. Nada. Pero bueno, yo chocho, más vale, hermano, es tu tema, yo ahí tengo que aparecer y decir hola. Ya está. ¿Y qué dijiste? Nada, rapí y encima me llamó a Baires a tocar, él celebró su álbum en Niceto. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo me sé batallas de él, o sea, me sé sus push lines. Y el chabón me dijo, ey, me sé cómo lo haces, me pareces muy distinto, todo eso se me grabó, me dio una confianza zarpada. Y se lo agradezco, Código Escuela. Si es cabrón realmente cantar y hacer lo que nos gusta hacer, el hecho de que una persona que realmente tú admires y que esa es la persona, que la primera persona que tú viste, que es Código, que te le esté dando y que te dé consejo y te invito a un disco y después te invito para el concierto del disco. O sea, te vuela la cabeza, ahí sí la tienes toda, tienes todo el hambre de la vida para poder realmente cantar y grabar y hacer todo lo que tú quieras, porque ahí sí realmente a los códigos me la estás dando, puñetas. Sentí un impulso tremendo. Qué bueno. Este disco de Back to the Game tiene 16 temas, tiene grandes colaboraciones, quiero hablar mucho del disco, además de que quiero hablar un montón de cosas contigo, pero quiero hablar del disco. Yo creo que es uno de los discos más esperados, no solo en Argentina, sino a nivel del mundo. Mucha gente estuvo esperando por ti mucho tiempo, por Paulo Londra, quiero escuchar música de Paulo, quiero escuchar de todo. Y una de las cosas que me di cuenta de este disco es que tienes una gran variedad de sonidos. Te puedo decir que lo que entiendo tu filosofía de ahora mismo es que, bueno, yo sí simplemente soy un cantante, yo te puedo hacer freestyle, yo te puedo hacer reggaetón, yo te puedo hacer rock, te puedo hacer pop rock, yo te puedo hacer un trap, yo te puedo hacer un drill, yo puedo hacerle todo y simplemente soy cantante que me quiero curar. Esa es la definición para mí de este disco. Lo dijiste, lo dijiste vos, lo dije en una entrevista pasada, yo siento que puedo ser rapero por los valores que siento que tengo, pero musicalmente no me quiero encerrar ahí, sé que con la escuela que tuvimos del freestyle podemos hacer lo que sea. Pero tú tienes una esencia buena de rock. Yo te escucho cantar rock con guitarras de fondo y a mí me gusta. O sea, con la primera canción que tú saliste después de tu pausa, tenía rock, mucho rock. Entonces, que mucha gente se quedó como que, espérate, wow, ¿qué pasó aquí? No, pa, espérate, quiero salir con algo distinto, me imagino. Pero a mí me tripió mucho, yo quiqueé con eso bastante chévere, o sea, me encantó lo que lo escuché. ¿Te gusta el rock? ¿Cuál es tu influencia? ¿Quién te influencia realmente para el rock, musicalmente hablando? Uf, mucho. Mi hermana siempre escuchó mucha música, desde rock a chamamé, música folclore, o sea, y el rock siempre me gustó como transmite. Es distinto. Es distinto. Sí, musicalmente. Y puedes jugar con tu voz distinto, y puedes jugar también con otras letras distintas también. Te permite gritar, te permite hasta hablar quebrado. No, y ya también alejarse un poco de mucho los beats y sentir más los instrumentos. Está lindo. Es un progreso piola. Fue difícil tomar la decisión a la hora de arrancar con ese tema, el primer tema, después de... O sea, o tú estabas 100% decidido. Yo tengo un tipo bastante decidido con lo que tú quieres con tu carrera. Igual siempre consulto a mi círculo íntimo y me acuerdo que a mi hermana le dije, che, a toda mi familia le dije, de estos temas, ¿cuál te parece? Dice, mi hermana me dijo plan A, mamá me dijo plan A, mi papá me dijo otro. Me acuerdo que Lit Kila, se lo mostré también, y Lit Kila me dice, plan A, guacho. Vocalmente ahí te está destacando y yo la sentía y dije, guau, va ese. Seguimos hablando. La versatilidad, plan A, que obviamente también es parte del disco. Hay muchos temas que ya tú has lanzado que están todos dentro del disco, son 16 temas. ¿Cómo los dividiste? ¿Cuántos reggaetones hay? ¿Cuántos pop rock hay? ¿Cómo está dividido el disco? Lo dividí, sí, quise, si soy sincero, recibí críticas de coleas diciendo que no se te vaya la mano con el rock. Y dije, sí, es verdad, ya demostré que, qué sé yo, me gusta el rock. Tengo que también darle lo que a la gente le gustó de mí. Y creo que eso fue más lo que me costó, decir, volver al mí de antes, porque, qué sé yo, yo soy de mirar para adelante, ¿viste? Y siempre querer buscar un reto, superarme, ir para la zona incómoda. Y capaz esas cosas se me olvidan, ¿viste? Pero, bueno, como dije, dije, ¿qué hago para volver al de antes y que me guste? Busqué a mi amigo Juaco, busqué a Lit Kila, lo busqué a Duki, lo busqué al papi Etcheran. Le dije, por favor, hagamos otro tema. Y nada, me dio la derecha. ¿Y a quién más ibas a buscar? O sea, Echirán, el Duki, Kila, pero un combo duro, ¿no? La verdad que la música te da unos colegas zarpados. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de hablar con Duki. Estaba contándote fuera de cámara, que obviamente siempre mi temor, cuando voy a hacer un podcast, es que como yo los conozco a ustedes en el momento de la entrevista, tú y yo nunca nos habíamos visto en persona, pero yo sé quién tú eres. Y obviamente, pues, ¿quién me va a entrevistar? ¿El Molusco? ¿Quién carajo es este tipo? Ponme para el video de ese cabrón ahí para verlo. En el caso tuyo, tú hiciste... Ah, yo te conocía, mi loco. ¿Cómo, perdón? Yo te conocía, si te dije, ahí todas las entrevistas tuyas. Coño, gracias. Coño, ha hecho gracias por ese view ahí, eso vale para nosotros. Ahí con view ahí, claro. Agradecido. En serio, a mí me da pacho que digan eso, en serio, fuera de broma. Yo soy mayor que tú y eso, pero agradecido full. Entonces, ¿qué pasa? De repente, tuve la oportunidad de entrevistar a Duki hace como tres semanas, un mes, que la entrevista está acá, la pueden buscar y está increíble. Vine para acá y me parece fascinante todo lo que está pasando con ustedes. Obviamente, tuve la oportunidad de hablar con Duki de ti, sé todo lo que él toda la vida te ha defendido, sé que es un tipo, que la relación de Duki tuya es una relación genuina. Porque cuando él hablaba de ti, lo que yo notaba de Duki hacia Paulo, Londra, era algo genuino. ¿Qué significa para ti uno, Duki, y que puedas también tener colaboraciones con él dentro del disco? Pues me imagino, qué grandioso. Creo que es orgullo. Es sentirse como en la selección de Argentina. O sea, sí, tengo un equipazo, tengo a los mejores del momento. Yo lo vivo así, como una carrera. Y la verdad que es muy loco. Es muy loco. Estábamos hablando la otra vez en el video cuando lo estábamos haciendo. ¿Te acordás que estábamos en una plaza? ¿Te acordás que estábamos compitiendo? ¿Te acordás que estábamos tirando basura? O sea, tirando mierda para ganar, para pasar de ronda, sobresalir, mostrarse. Y ahora es como que... Estamos acá, ¿me entendés? Lo estamos haciendo. Estamos pagando el video caro. Estamos pagando el video caro, negro. Nos mencionó un par de veces en podcast. Estamos viendo caro. Y me imagino que tú grabando videos con todo y la trayectoria que ya tienes. O sea, mirar las cámaras con las que estás grabando el video. Estamos grabando videos caros. Se ve cabrón en YouTube. Cuando eso está ahí, calidad cuatro casos, está bien cabrón. O sea, que te lo disfrutas pero full. Y Lara, que sí. Es una bendición. No, no hay duda. Él dijo que tú fuiste el pionero de la música urbana acá en Argentina. A veces uno, cuando hablan de uno, uno es conservador a la hora de hablar. Por equidad y razón, porque a veces uno no se siente bien hablando de uno mismo. A veces te lo estoy preguntando yo. Tú fuiste el pionero y el primero que empezó a tener gran visibilidad a través del mundo con la música urbana, por ejemplo, de Argentina. Y así lo recalcan tus colegas. ¿Estás claro en eso, no? Sí, la verdad que vi todas sus palabras que me tiraron y es como te digo, es ese impulso que te da. Y también es como que siento responsabilidad también y me siento como que, no sé, bancado. Siento, como te dije, que estoy con la selección. Así. No, y yo entrevistaba mucho. De cierta manera, mi relación ahora mismo con la escena argentina, irónicamente, ha sido bien raro. Entrevisté de casualidad a Tiago en República Dominicana, que yo estaba por allá. Me senté con él un rato. Obviamente, con María Becerra también tuve la oportunidad de hablar con ella. Tengo podcast con Kazoo, con Nicky Nicole, ahora contigo. Y si se me cae alguien, perdonen, pero sí, he tenido la oportunidad de entrevistar a varios de aquí de Argentina. Y la definición de cada uno de ustedes es que son tipos sumamente educados y que hablan cabrón en el micrófono y que por encima de todo lo que se canta y todo lo que dicen por ahí ustedes, tipo, ustedes tienen una gran educación. O sea, por ejemplo, yo tuve una conversación con Duki y yo he tenido conversaciones con tipos que han tenido maestrías y doctorado y, o sea, no se desenvuelven con él, o sea, no se desenvuelven como, por ejemplo, Duki se desenvuelve. Estuvo cabrón. Zarpado. Es que creo que nosotros jóvenes aprendimos mucho también con esto del internet, ¿no? Aprendimos mucho de lo que se vivió, cómo se vivió, qué cosas estuvieron buenas, qué cosas estuvieron malas. Y algo que como que te recalqué, ese comentario de aliento que me dieron a mí desconocido en mi primera batalla, eso siempre tuvo la escena under de Argentina, buena onda. El respeto y la buena onda era como que a mí me fascinaba salir del ámbito de, no sé, de lo típico y encontrarme con gente que no conocías, pero había tanta buena onda porque solo por el hecho de que estamos rimando, haciendo música, era mágico. Y eso siempre estuvo en las plazas y es lo que te digo, yo sabía que iba a ser grande. Llega el momento, recientemente yo tuve una conversación con mi equipo de trabajo, estábamos hablando de un montón de cosas. Hay momentos en las carreras de todo el mundo, independientemente si de la música o no. Cuando tú quieres trabajar en algo que te gusta, en el caso tuyo la música, en el caso mío, pues tener la oportunidad de entrevistar gente, tener la oportunidad de viajar y hacer un intercambio cultural entre artistas y poder hablar y que tener la oportunidad de tener este contacto directo contigo. Soy de Puerto Rico sumamente lejos de aquí, de Argentina. Pero hay momentos en la vida y en la carrera de cada uno que uno se empieza a dejar de divertir. Imagíname cuando tú, al principio te estabas divirtiendo, a los 13 años, freestyle, no tenías ningún tipo de compromiso, no tenías ningún tipo de estrés, no tenías la presión de absolutamente nadie. La única presión era pararme ahí y lucir bien, rimar bien. Esa era la única presión. Ay, que mami me hiciera comida ahorita para ir a comer a casa. Esa era la única presión. Entiendo lo que te estoy diciendo. De repente cuando tú empiezas a tener una carrera de música, empieza la presión. Cuando empezaste a hacerte famoso y empezaste a tener compromisos, hubo un momento que dijiste, espérate, ya no me estoy divirtiendo tanto. Y sí, un montón de veces. Pero siempre creo que es más, nada es como el amor que te da la gente. Qué sé yo, yo salgo de casa y hay palabras de, no sé, en Córdoba, Córdoba es mi barrio, todo Córdoba es mi barrio. Eh, Paulito, eh, que te bendiga, ande bien. Mirá, ahí, Paulito, alto tema. Eso yo no lo puedo creer. Todos esos comentarios que vienen así de la nada, no tiene precio. Y eso sana todo lo malo. Que uno a veces es presión, ansiedad. Claro. Y bueno. Para ti, para ti, para ti, te hagas bien presente a tu barrio, tu gente, Córdoba, Argentina. O sea, me imagino que tú cada cierto tiempo estás ahí para sentir el calor de tu gente, no olvidar de dónde vienes, no olvidar tu esencia, que muchos artistas, muchas veces olvidan de dónde son, olvidan su esencia. Hay gente que quiere mantener el contacto directo de dónde son para no perder quién son y vivir con los pies en la tierra. Y sí, yo lo dije, en el momento que me iba pegando en la música, dije, yo lo único que quiero es una casa con un terreno grande en donde haya dos casas. Una casa para mí, mi pareja, y una casa en donde se queden mis papás. Y un terreno grande para hacer una cancha de basque. Mana. Mana. Y bueno, y ahí tener mi barrio, mi gente, mis amigos, lo de siempre. ¿Vives allí? Sí, sí, yo no me muevo de Córdoba. Como vos me dijiste. No te mudes de Córdoba nunca. No, salimos de la isla, papi. Nos quedamos ahí, en donde uno siente el amor real. Qué cool. Sí. O sea, que el tipo que coge millones rápido y dice, yo me voy para el carajo de aquí, voy para Miami. ¿Entiendes? Ya te están grabando en Miami caballo. Yo me voy a Córdoba, en Córdoba es más barato y la casa me sale más económica. Quedó duro. Y es que, qué sé yo, la música hay de todo y capaz hay gente muy sufrida que la pasó mal en serio en sus inicios y bueno, qué sé yo, se quiere ir. Yo creo que soy un afortunado por los padres que tuve, los colegas que me hice, el amor que recibí. Imaginate que mi primera canción se llamó Relax. Relax. Y agradezco a Dios por lo que tengo, por mi familia, mi bro. Fue lo primero que dije, esto quiero que sea lo primero que voy a mostrar como mi música y es ver el vaso medio lleno, es lo que digo siempre. Yo en la entrevista, obviamente, la pasada entrevista que hiciste, que fue sumamente reciente, es muy buena, por cierto, hablabas de eso mismo, lo cercano que son tus papás y cómo tu mamá te aconsejaba en el momento de la pausa que tuviste, musicalmente hablando, y cómo ella te hizo que tú entendieras que las cosas no pasan por casualidad. Y obviamente hablas claramente que te disfrutaste en ese momento el nacimiento de tus hijas, ¿no? Y de cierta manera, pues seguramente, en este ambiente que es bien difícil mantener una familia, te pasas en un avión, te pasas grabando, me paso a un estudio, no es fácil tener una familia. En ese momento de pausa me imagino que tuviste la oportunidad de descubrir tantas cosas que ni tan siquiera tenías idea de qué se sentía tener. Y sí, un montón, un montón, ya ver nacer a mis hijas me cambió la vida, fue lo más lindo y las amo y nada. ¿Cuál es tu preocupación más grande como papá? Yo tengo dos hijos, te puedo entrenar ahora mismo aquí, son adolescentes los dos. ¿Cuántos años? Tengo uno que tiene 17, que es mi nene mayor, y tengo la nena que tiene 14. Claro. Cuando lleguen ahí, te voy a dar mi teléfono y me vas a llamar. No sé qué hacer. Papi, cuando llegan los niños a la adolescencia, imagínate tú cuando tenías 13 años que te montaste a cantar freestyle. Sí, sí. Ya empiezan a opinar, obviamente tienen voz, empiezan a opinar y toda la cosa, pero el proceso de verlos crecer es sabroso. Es hermoso y es muy fundamental el rol de padres. De ambos, claro está. De ambos y creo que es una responsabilidad y un privilegio a la vez, el más grande de la vida. Y muchas veces me pregunté lo que vos me estás preguntando y dije, tuve el ejemplo. Tuve el ejemplo y es papá y mamá. Siempre me apoyaron cuando me bajaba del auto y les decía, váyanse, me voy a competir, no quiero que me miren. Respetaban mi espacio, respetaban mi vergüenza, mi hambre. Y bueno, eso quiero. O sea, mi consejo sería, la inseguridad que tiene uno como padre, no se la echen a los hijos. Los hijos están en su película, están en su hambre, están en su viaje. Nosotros venimos acá a apoyar. Desde el día uno, en donde vimos cómo nacían, cómo a veces estaban en una incubadora y lo tenía que sostener y dar la mema, es así hasta que sea para siempre. Lo más difícil de ser padre es que, por ejemplo, en el caso, tú te criaste, me imagino, obviamente nunca te faltó la comida, pero seguramente era peso a peso. Su papá trabajaba duro, pero era peso a peso. Muchas veces uno ahora puede tener un sustento económico distinto que el que tenía sus papás. Y entonces a la hora de criar, pues entonces, yo no sé cuál es tu filosofía como padre. Yo te puedo decir la mía, a la hora de que cuando los hijos pidan que uno de repente, yo recibía regalos en mi cumpleaños y en Navidad. ¡Ya! ¡Ya! ¿Sacaba buenas notas? ¡Felicidades! No hay más nada. Entonces, estas generaciones de padres nuevos le compran de todo a los hijos porque sí. Entonces, de repente, estaba aquí, le compré a la nena ropa, le compré a la nena, qué sé yo, ¿cómo va a ser tu filosofía? Obviamente es bien complicado porque como tú las ves tan pequeñas, le hay que comprar todo. ¿Cómo es? Yo le compro todo. Pero a veces hasta no lo hago mucho porque sé que no paso por ahí. Sé que a mi hija lo que le encanta es que yo la mire, que le cante, que le vivo rimando, que la alce, que se ve, se ve, se ve. Y eso quiere. Atención, cuidado, cariño. Nice. Tiempo. Tiempo. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo. Y a veces no lo tenemos y a veces es complicado. Back to the game. Quiero que me hables de la canción de Fate. Vamos a hablar de la canción de Fate. Es un tema obligatorio que tenemos que hablar. La canción me encanta. Reggaetón. Tu fanático, fuck, puñeta, ta, 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 ta. Pero espérate, cabrón, dejen que él descubra otro sonido. También les va a dar reggaetón. Yo soy de los que creo, mira, a ti no te gusta una canción de un artista, y buscarte la que te gusta de él. Y crea tu playlist. Al final del día de eso es mi manera de pensar. Pero la gente está bien fascinada con ese tema. ¿Cómo surgió la colaboración con Fate desde Colombia? ¿Cómo se dio y cómo te sentiste grabando de nuevo la esencia de Pablo con ese reggaetón full para el disco? Zarpado. No, 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 Apenas lo vi al Fercho, le dije, Nero, para mí, vos sos el papi reggaetón de ahora. Tu reggaetón no lo tiene nadie. Nadie tiene reggaetón de Fercho hoy. Nadie. Nadie. Es él. Es él. Nice. Y me encanta también que le encanta hablar de desamor. Amor. A mí me encanta hablar de desamor. No sé qué tengo con el dolor. Que me encanta. Siento que a mí me gusta tocar, llegar al corazón. No solo sorprender los ojos. Llegar ahí que duela. Y él tiene esas letras, esas letras melalcohólicas. Me encantan y, bueno, a mí me fascinó. Fue un sueño para mí hacer la colaboración con él. ¿La describieron entre los dos? Sí. Sí, sí. Ok. ¿Y quién la produjo musicalmente hablando? ¿Quién estuvo en la producción? El papi Federico Binder. Una monstrua ahora. ¿Duro? Una monstrua. Cuando la escuchaste, sabías desde... ¿Tú sabes cuando una canción... Hay canciones que me imagino que tú dices, hermano, no sé, tengo mis dudas con este tema. Vamos a lanzarla, pero tengo mis dudas. Y hay canciones que tú sabes desde el día uno que me van a hacer un palo. Cuando escuchaste la canción con el Fercho, tú sabías que esto iba a ser un palo. Porque los números van increíbles. Estaba chequeando ahorita antes de entrar al podcast, hablar contigo. Los números de streaming van a otro nivel de este tema. Yo, si te soy sincero, me di cuenta que iba a ser un palo cuando hicimos el video. Encima fue al mismo día. O sea, terminamos de grabar el tema ahí al mismo tiempo. Terminaste de grabar el tema y mismo grabaron el video. Sí, esas tomas reales que se ve él grabando, yo grabando, son... ¿De verdad? En vivo. Ok. Y la bailamos tanto, nos cagamos tanto de risa que dije, culiado, está buena. O sea, la estamos gozando en serio. Y ahí me sorprendí, dije, abuso. Porque no suele pasar que uno baila su propio tema. Uno siempre, va, por lo menos a mí, yo tengo música que me gusta, la que yo canto, es como que, no sé, mi voz ya me aburre. Soy fanático de otras voces, sé que cómo hablo, sé cómo canto. Y esa la gocé, la gozamos y ahí me sorprendí. Brutal, 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 brutal. La realidad, el caso es que, de las canciones, ¿cuántos reggaetones tienes en el disco? Uh, tengo tres, a veces, por deporte, Julieta, nada más. Nada más. Nada más. Lo demás es, eh, eh, bueno, eh, cosas así, media mezcladas. Tienes dance, tiene funky electro, luces, mucho punk, nublado, plan A, eh, hice una bossa nova, hice una cumbia, y, nada, por ahí. ¿Qué te digo? Este, este disco, podemos definir a Paulo Londra con este disco, con el nuevo Paulo que quiere hacer literalmente lo que su corazón dicta en el momento, o sea, de repente el próximo disco puede ser un disco 100% reggaetón, de repente el próximo puede ser un disco 100% punk, de repente, o sea, es eso. Uh, me encantaría, me encantaría tener tanta libertad, bueno, como hace Eminem, de sacar lo que quiere, con quien quiere, y en el momento que quiere, es difícil, uno sueña con tanta libertad, para llegar a tener tanta libertad, tenés que tener, no sé, muchos logros, ¿no? Un trabajo muy zarpado, pero, me encantaría, qué sé yo, hacer un EP de todo rap, boom bap, un EP de todo trap, eh, no sé, así. En este disco está Edgy Run, tu historia con Edgy Run es fascinante, ¿por qué? Porque habías hablado anteriormente de que él también quería grabar contigo, ¿no? Una ocasión, era, era, era recíproco, era de parte de ambos, ah, yo quiero, hey, yo soy fanático tuyo, caballo, que es la que, espérate, y yo imagino tú, espérate, ¿qué es Edgy Run o un imitador de Edgy Run? Tú tenés un fanático mío, te paraste de frente, what the fuck, entiende, cabrón, eres fanático mío, tú por dentro emocionado, pero uno para mantener el profesionalismo y también entender, yo también soy artista, ah, qué bueno, gracias, pero por dentro te estás muriendo, me imagino, o sea, cómo fue esa emoción, cómo fue ese contacto, cómo te conociste con Edgy Run, y hay una gran historia bien bonita entre Edgy Run y tú que la voy a contar en breve, pero cómo se hace ese junte que también está dentro del disco. Y después de que hicimos la primera canción en donde él me llamó a mí, dije, por favor, ahora te voy a llamar yo a vos, y bueno, y él me contestó con la mejor, diciéndome, cómo no, mostrame, le mostré, creo que dos canciones o tres canciones y me dijo, es esta, y ahí uno se queda más tranquilo, porque le enviaste la canción que él eligió, entonces le gusta, entonces, nada, aluciné, sí. Te dijo que sí, grabaron, grabamos, fui para London, y sí. ¡London! Sí. Te lo estás gozando, te estás gozando su carrera, qué bueno, qué bueno, fuiste para London, grabaste, te invitó, vente para acá, vamos a grabar. ¿Y cómo te trató? Pues muchas veces, yo entrevisté, no voy a decir el nombre, una vez entrevisté, pues esta parte la tuve que cortarle de la entrevista, hay veces que cortan cosas de la entrevista, y pues nada, la entrevista es un artista bien grande, que tuvo una gran colaboración, y él era fanático del chamaco con quien grabó, del artista, y me dice, papi, horrible, soy fanático de ese tipo, pero ese tipo es, un carne de puerco, tatatatata, empezó a hablar un estúpido, y yo, espérate, papi, quítate. Él hablando, yo sabía que esa parte me iban a mandar a cortarla, así que lo tuve que cortarle. Dicho eso, este, no siempre las experiencias, cuando vas a conocer a alguien que eres fanático de él, o de ella, es cool, o sea que tu experiencia con Ed Sheeran, fue a otro nivel, trato, química el momento. Sí, la verdad que, nada, es que, amo, amo la simpleza que tiene, el carisma, el respeto con el que se maneja, siempre lo admiré, y es como, alguien que lo tengo ahí, como referente, y encima, es divertido conmigo, o sea, se suelta, es cariñoso, ya está. Cool, que cool, muy bueno. Algo que no sabía, que quiero que lo compartas, y que profundice un poquito más con tus fanáticos, que están viendo este podcast, acá, con Pablo, con Pablo Londra, es que no sabía que Ed Sheeran y tú, básicamente, los hijos tuyos y los de él, nacieron, básicamente, el mismo día. Sí, 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 cuando él empezó a ser papá, yo creo que, no sé, un mes o menos de un mes antes, yo había sido papá, muy loco, muy loco. Pero no lo sabían, o sea, se enteraron hablando, o... Yo sabía que él iba a ser papá, pero no, no sabía el día del parto, y él tampoco el mío, y después lo vi, y dije, culado, mucha coincidencia. Demasiada coincidencia, demasiada coincidencia. El tema también está en el disco, también tienes colaboraciones con Timberland, o sea, escúchate esto, yo siempre hago esto en las entrevistas, trato de recordarle al artista, al que estoy entrevistando, por lo regular, siempre entrevisto gente más joven que yo, este, tú tienes 24 años, escasamente hace 11 años, fue que decidiste que tu papá te llevara a una competencia de freestyle, gracias a esa decisión que tú tomaste, que fuiste tú la que la tomaste, la invitación que cogiste, estás aquí hoy, y hoy lanzas tu disco, este, estamos hablando de que, de que 11 años después tienes hasta una colaboración con Timberland, ¿cómo, cómo logras la colaboración con Timberland? Esto es una, esto es una bestia de la producción, o sea, esto es, pero cabronamente duro, ¿cómo logras la, la colaboración? o sea, te empiezas a acudiar con gente grande, o sea, es como, como, o sea, yo me imagino que tú, tú alucinas cada vez que ve, en nombres como Timberland, es Sheeran colaborando junto a ti, y que de cierta manera, ellos demuestren también, como admiración, hacia Pablo Londra, o sea, hacia ti. Y, estoy ahí, estoy ahí, y, eso fue gracias al, otro equipo. Es Timberland, ¿verdad? Porque yo dije Timberland, papi, que esto, yo se los digo a usted, ustedes no pueden poner esta mierda a mí, porque esta mierda es complicada, ¿entiendes? Yo te digo a Timberland como si fueran las jodias botas. Auspiciados por Fernet Branca. Mala mía, whatever, la gente sabe quién soy, la gente sabe quién yo soy, los que están viendo, los que me conocen por primera vez, cometí un leve error, nada, acabo de hacer un TikTok, seguramente está en TikTok ahora mismo, y ustedes burlándose de mí, nada. Pegado. Pero cuéntame, cuéntame la colaboración con él, y, porque eso es una bestia de productor. Uf, eso fue gracias a otro equipo de la selección, que te digo, de Argentina, Federico Binder. Otro argentino que fue producto de exportación, y ahora anda allá en la USA, y, nada, él me hizo cobear con gente zarpada, y la música que hace él está a otro nivel, el oído musical que tiene Federico. Qué duro. Uf, qué duro. Pablo, obviamente todo el mundo sabe que, pues tuviste una pausa. Cuando estabas sin sacar música, y veías, obviamente, Duki menciona que tú fuiste el pionero de la música urbana argentina. De repente ves a todos estos compañeros tuyos sacando música, creciendo grandemente, haciendo conciertos, viajando el mundo, seguían creciendo. ¿Cómo tú te sentías viendo que todos estaban grabando, y que tú no lo estabas haciendo, tú no estabas sacando música? ¿Cómo tú lo asimilabas? Me daba un poco de ansiedad, sí, pero a la vez era como orgullo. Claro. Y decir, viste, yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. O sea, yo sentía que iba a explotar. Argentina tenía mucho talento y zarpado, zarpado. Me parece chulo que contestes como respondiste, porque otra persona hubiera contestado distinto, los seres humanos somos distintos, vamos a tener todas respuestas distintas. Pero hay mucha gente que podía pensar que tu respuesta iba a ser, me sentía deprimido, yo bien pensé, yo pues qué sé, yo había empezado antes que ellos, viste, cabrón, ¿entiendes? Pero no, me sentía orgulloso. Era complicado, pero me sentía orgulloso, porque tú sabías, o sea, tú seguías celebrando. Y una de las características más grandes que yo me he dado cuenta en el movimiento argentino es que realmente el apoyo entre ustedes es genuino, no es por negocio, es genuino de verdad. Es que no, ¿será que vemos la música como deporte? Tan fanático como un deporte que así alentamos como un equipo. Bueno, es que empezaron unas competencias, seguramente esa misma disciplina lo llevó a hacer lo que pasó. A ser hinchas, ser hinchas ahí. Yo estuve viendo a Visa Rap llorando, pero yo lo vi llorar, no es que nadie me lo contó, yo lo vi llorar, estaba llorando al lado mío. O sea, no al lado mío, no voy a poner esto bien exagerado, como no estaba ahí al lado mío, yo lo vi, o sea, yo estaba esa noche que él lloró. Fue invitado al concierto de Duki, ahí en Vélez, él estaba llorando, él mismo después cuando se bajó del escenario de la tarima, ¡mierda! Me he hecho llorar ahí, ¡qué mierda! Pero no pude contenerme, porque él es fanático, bien cabrón. Y de menos que está bien contento de todo lo que está pasando dentro del género urbano y del movimiento argentino. Yo lo vi llorar, o sea, que la realidad del caso es que es genuino lo que ustedes sienten, o sea, todo es chulo, de verdad. Y sí, es que imagínate que nos veíamos insultándonos y ahora nos vemos escuchando las canciones que hacemos. Está cabrón, antes nos dábamos en la madre y entonces ahora realmente estamos aquí abrazándonos porque estamos logrando, estamos logrando los, o sea, me imagino que tú viendo las imágenes de Duki en Vélez, eso era, ¡Uf! Hermano, qué orgullo. La verdad que, nada, un estadio así, la música nuestra, estamos colonizando. Es eso. Hablemos de la sección con Visa, yo creo que una de las secciones más esperadas de la historia, de las secciones del Visa Rap, te guardó el número, uno, ¿cómo te hace sentir que el Visa te guardó el número? Era para ti el número 23. ¿Cómo fue que crearon el tema de esta sección que realmente fue memorable? Porque mucha gente la estaba esperando. Yo creo que todo el mundo siempre menciona, hermano, la sección de Paula, la sección de Paula, por fin, puñeta, Paula, lo honra con el Visa Rap. Se armó un misterio ahí, se fue tan esperado que tenía una presión con esa sección, pero la disfruté, la disfruté y la verdad que gocé del cerebro que tiene Visa. Visa la verdad que es, no sé, ¿cómo te puedo decir? es muy, muy, siente la camiseta, siente la camiseta y siento que uno de los colegas que, te digo, que sintió la espera mía, me apoyó siempre, el beat que hizo para la sección, o sea, le di un tratamiento a la música que fue espectacular. O sea, creo que, nunca vi un beat que cambie tanto, que varíe tanto, así, le di un tratamiento muy zarpado. Sí, había muchos cambios en este tema. Muchos cambios. Muchos cambios, muchos momentos, incluso, había momentos dentro del tema que por lo menos yo lo sentí así, no sé si voy a estar en lo correcto, pero había momentos como de, o sea, I'm back, ¿entiendes? O sea, yo lo sentía con el ritmo, y obviamente mezclado con tu voz, o sea, regresé. Uf, regresé en esta sesión del visa, la gente está esperando, y hubo muchos momentos. Yo no esperaba nada. Hay mucha gente que tenía unas expectativas, y yo no tenía ningún tipo de expectativas, mi expectativa era que venía a Pablo Londra. Obviamente, lo más seguro, yo no soy tan fanático, o lo veo distinto por mi edad, los chamaquitos obviamente con su edad lo ven distinto. A mí me gustó la sesión, pero mucho, y porque vi el sentimiento que tú le estabas metiendo al tema, por el comeback. Sí, es que, dije, tiene que ser mi canal de descargue, de decir, mucha gente, o sea, sacaba las primeras canciones, y yo me guié por lo bonito que a mí me parecían, pero mucha gente me decía, Pablo, habla de lo que te pasó, o descargate, y ese fue el medio, y visa la sintió como yo, porque somos colegas, y se demostró hermoso. Ok, ¿cómo fue? Se sentaron los dos a trabajar esto junto, ¿cómo es trabajar con visa? ¿Qué distinto la hace? Tú has trabajado con muchos productores, trabajaste también con Timberland, trabajaste con Timberland, ¿qué distinto tiene visa? Que tú dices, mano, este tipo es una bestia por esto, o sea, cuando yo llegué a hacer esta sesión, le metimos esto, el tema iba a ser así, papá, papá, por ejemplo, la sesión que él tiene con Quevedo, se ha ido viral de cómo era la sesión, cómo era el tema, después lo que le quitó, lo que le añadió, en el caso tuyo, de lo que me puedas decir, ¿no? Y de lo que te acuerdas. Y lo que te digo es que él la sentía como yo, eso, o sea, ponerse la camiseta de decir, es el comeback, él está queriendo transmitir algo, eso, sentí mucho apoyo, y encima no es solo los, qué sé yo, no es de los productores que solo quieren terminar la canción, sino que te ayudan a decir, dale, 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 eso está bueno, que te ceben, que te alienten, que te sueltes. Para mí, para mí el fenómeno de lo que está pasando en Argentina, desde sus números, desde el apoyo, las plataformas que están creando, para mí es completamente sorprendente, o sea, ver todo, desde a ti, ver a todo el mundo, las cada sesión del visa, que la esperan un montón de gente, para mí es una fucking locura, yo digo, diablo, estás bien cabrón, ¿entiendes lo que yo te estoy diciendo? Es una locura. Ok, de todos los artistas de Argentina que están saliendo, y que han salido, ¿con cuál tú dices, diablo, esta gente está, estos chamacos vienen bien, este me ha sorprendido muchísimo, este me gusta la vuelta que está haciendo este pana, me encanta, y obviamente todo el mundo sabe, y yo siempre lo he dicho, con un solo artista, no se crea un movimiento de país, necesitamos mucho un artista, y el apoyo de todos nosotros, yo creo que eso ya ustedes lo tienen, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pero en el caso de ti, este, ¿cuáles son esos artistas? Uf, bueno, creo que todos los que estamos ahora en la escena, con los que hiciste podcast, con todos los que mencionaste, están ahí porque se lo merecen, y las letras que hacen, las rimas que hacen, la forma de buscar el hit, me impresiona, me impresiona, yo conozco a varios, y te puedo decir que, pueden hacer música tan buena, de la forma que, en las que ellos son cómodos, pero, salen del lugar cómodo, y buscan el hit, y eso me encanta, me encanta, porque creo que ahí es uno cuando, uno se esfuerza en verdad, sí, yo creo que cuando salimos de la zona de confort, que es lo que tú estás haciendo con, con Bustu de Game, o sea, básicamente, tú saliste de tu zona de confort, de lo que la gente ya esperaba de Paulo Londra, o sea, te tiré tres reggaetón, pero le metí, bossa nova, le metí, punk, le metí dance, le metí todo un poco, y me siento satisfecho 100% con, con, con el disco, y tú sabes que yo también pienso que, los jóvenes, también tienen que entender una cosa, la música, es increíble, o sea, podemos escuchar todo tipo de música, o sea, y no nada más quedarnos con el mismo estilo de música, y estilo de beat, yo creo que también, los fanáticos deben entender, que si un artistas se queda haciendo lo mismo, es un artistas destinado a morir, o puede ser muy bueno haciendo lo mismo, y ser inigualable, haciendo ese género, pero, al fin y al cabo, uno no puede detener su pasión, su reto, su, lo que le mueve, y creo que uno se apasiona, yendo a esos lugares incómodos, como te digo con Faye, para mí, si Faye se queda haciendo reggaeton, como lo hace, ese loco nunca va a morir, porque me encanta, creo que a todos los jóvenes de ahora, los vuelven locos, pero sé que él debe sentir, lo mismo que yo siento a la noche, y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Esto ya lo hice, vamos por algo más, probemos otra cosa. Sí, pero en el caso de Faye, tú siempre lo vas a escuchar, experimentando también con ritmo, pero sin perder su esencia, entiende, que eso es lo más importante. Y no solo hace reggaeton, hace un montón de cosas que... Sí, porque también es el productor, él sabe lo que hace, él sabe, Faye es un animal, yo lo conozco, saludos, pecho, realmente es bueno en lo que hace, hay mucha gente esperando los conciertos tuyos, cuando te ves nuevamente en el escenario, obviamente ya disco en la calle, pues es más fácil poder ir a hacer la gira de Pablo Londa a través del mundo. Obviamente me imagino que está en agenda y en cualquier momento, estamos hablando de 2022, 2023. 2023, si Dios quiere voy a estar ahí girando por el planeta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pablo, te doy las gracias por estar conmigo acá en este podcast, quisiera cerrar este podcast preguntándote, tres cosas que la gente necesita saber de Pablo Londra. Uf, tres cosas, soy, soy, ¿qué soy? Soy muy fanático de lo que me gusta, muy fanático, siempre tengo en mi cabeza la palabra respeto, es como que me parece lo primordial para empezar una charla, para conocerse y la libertad. Pienso mucho en la libertad, en sentirse sueltos, en cada uno hablar lo que le gusta, decir lo que le gusta, de la manera que le gusta, sin importar, es que vivimos en un mundo en donde es muy fácil criticar, hablar desde el anonimato, desde comodidad, comodidad, pero creo que se valora cuando uno se expresa de manera genuina, y eso me encanta. Duro. Eso es lo mejor, éxito con tu disco Back to the Game, tienen 16 temas para disfrutárselo, como quieran, ponerlos como quieran, ponerlos en su playlist, esa es la que hay, ya lo dijo, en el 2023, la gira de Pablo Londra, estamos acá en Argentina, para Molusco TV. Gracias por la oportunidad, antes que termine, te trajo un regalito, esto va del álbum, ¿es de qué? Esto viene con el álbum, con el combo del álbum, le regalo a mucha gente que participó en mi regreso. Ok, vamos a abrirlo, espérate, dame un break, yo estoy aquí, me puse tan nervioso, espérate, dame un break, espérate, dame un break, aquí, me corté las uñas antes de salir del hotel, así que la necesitaba ahora, qué cosa más cabrona, ok, muy bien, estoy abriéndolo, no corten el posca, que Pablo me regaló, algo cool, vamos a verlo, uh, back to the game, on the change, número 23, I went to Jordan, y obviamente el título tiene que ver con Michael Jordan, sí, aquí está, api, esa es la que hay, viene ahí, qué duro, puñeta lo usa él, pete pa' el cajo, yo era bien gordo antes, y yo no usaba cadena, porque esta parte de aquí arriba me ocultaba la cadena, entonces no me quedaba bien, yo tenía un chicho acá bien cabrón atrás, y me ocultaba la cadena, ahora la uso y me quedaba bien, esa es la que hay, back to the game 23, Pablo Londra, papi, gracias por el detalle, brother, a vos hermano, muchas gracias a todos por este tiempo, por el podcast, la verdad que, es podcast, ¿por qué le dije podcast? Entrevista, podcast, conversación, como tú quieras, la, la posta la disfruté un montón, y gracias a vos, aplauso, back to the game, esa es la que hay, Molucco TV rompiendo, desde Argentina, dale like a este contenido, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo, él es Pablo Londra, rompiendo la madre, check, bam, conmigo todo el tiempo,